hola a todos bienvenido un día más a mi canal bueno mis chicas y mis chicos hoy os traigo un haul un super haul de shane no es ninguna colaboración lo he comprado yo con mi dinero y bueno pues sin más entretenerme comenzamos con el haul bueno mis chicas lo primero que os voy a enseñar es el jersey que llevo puesto para que no se me olvide porque conociéndome termino el vídeo y no os enseño la prenda el primer productito pues eso la primera prenda que os voy a enseñar es el jersey que llevo puesto es así de lanita súper gustosito estaréis viendo cómo quedan las imágenes es un jersey que desde que lo vi en la web estaba estoy completamente enamorada de este jersey y hoy y hoy que lo estoy estrenando pues súper calentito es así como muy alegre es un jersey muy alegre de estos que a mí me gustan de rayas que está muy en tendencia pues esta temporada y bueno pues así de manguita larga súper calentito tiene el puñito así fruncito así el puñito cerradito me encanta es cortito no es muy largo pero bueno la mayoría de ejerce y ahora mismo pues tiene esta tendencia de ser cortitos como cropped o top o cropped o como se llame a mí no es especialmente una moda que me encante pero bueno bueno aviso ya que este hall va sobre ejerce y básicamente porque es que me he vuelto loca con los ejerce y igual que me pasó en verano con las camisetas que nada más que quería comprarme camisetas pues ahora me ha pasado con los ejerce y hay algún complemento y demás que os va a super encantar pero ejerce y básicamente ejerce y mira esta camiseta ejerce y es la siguiente prenda pues que os voy a enseñar es de no sé como un fruncito también en la manguita súper bonito así como así como no sé como súper bonito es muy bonito el color está así como me encanta este tono me encanta creo que es un color oscurito así súper pues como muy de otoño pero es un color así que me encanta este tono que nunca sé cómo se llama color teja no sé cómo se llama este color porque yo para los colores soy súper mala de hecho no sé y bueno pues tiene como este tipo de canalé que me parece súper bonito no estoy diciendo las tallas pero me he comprado en todo tallas M que equivale a unas 38 yo tengo una S pero siempre lo digo a mí no me gusta ir súper estrecha y encima Shane talla súper pequeño las tallas de Shane son súper pequeñas vamos una S es prácticamente una XS una M es una S y eso pues como en la mayoría de tiendas pues que tallan súper pequeños pues eso tiene así como él también un cuellecito un mini cuellecito también así fruncito y bueno pues me parece súper bonito es una tela pues es una telita así finita es muy finita pero abriga o sea la típica tela finita pero que abriga y no molesta y no incordia pues está él y me encanta bueno y me encanta este tipo de camiseta pues para los petos vaqueros y estas cosas así me encanta me encanta de hecho estas camisetas me las he comprado para eso para mi peto vaquero que queda súper guay el outfit bueno ahora la siguiente prenda que os voy a enseñar es otro jersey tiene aquí una pelusa es otro jersey este es más gordito es una tela más gordita y bueno pues de raya mira así en tonos teja en tonos rojizos así como naranja bueno este estos colores así como color teja ladrillo naranja me encanta tiene también cuellecito es cortito no llega más abajo de la cintura es súper cortito pero bueno pues para eso pues para los vaqueritos esto así de talle alto para los petos vaqueros para todas las farditas vaqueros y todas estas cosas pues me encanta también tiene cuellecito es así también como de canalé y bueno pues las rayas así como el degradado de colores me encanta me parece súper guay después la manguita este es ajustadito este no es ancho es ajustadito en la talla m perdonar porque tengo la garganta fatal si veis que hablo que pronuncio como el culo pero es que tengo la garganta fatal pues eso y tiene así también cuellecito así abrigadito que me encanta me encanta bueno me cogí un conjuntito un conjuntito pues así calentito es también efecto canalé y mira es en tono en un tono gris un gris clarito este es el legging mira tengo que decir que parece más que pues un conjunto así como de dos piezas parece un pijama es que parece un pijama la calidad pues no es muy allá la verdad de este conjunto pero aún así me gusta mucho pues como queda el conjunto puesto y pero vamos es como un tercio pelito así para que me entendáis no es muy abrigado porque es una tela casi transparente no transparenta pero no abriga vamos esto no abriga esto no abriga nada oye si te lo vas a poner arriba con otras cosas pues sí nada no tiene más ciencia es el pantaloncito el pantaloncito y el jersey si se puede llamar jersey esto yo lo llamaría camiseta ya os digo que esto no abriga esto es súper finito como para otoño o primavera no abriga nada pero pues eso tiene así el escote en v y es la talla m también me lo he cogido todo en talla m ya os lo he dicho y este si es así un poquito más larguito que te tapa pues las caderas y demás vamos que te tapa el culillo un poquito pues con el con la parte de abajo es de dos piezas y bueno no es que sea pues mi conjunto favorito aunque la web se veía bastante bonito la camiseta tiene al lado pues unas aberturas pero bueno está pasable está pasable me gusta se puede decir que me gusta no me mata pero me gusta bueno me cogí por aquí otra camiseta esta es súper finita es así como con un esto no lo vais a ver porque al ser blanco el foco se lo come pero bueno es precioso lo estaréis viendo en imágenes tiene cuellecito no se ve pero bueno es una camiseta es muy 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 finita tiene como un encaje así caladito que es súper guay pues sí es muy bonita tiene también como ese detalle en el ese fruncito en la manga y aquí arribita en el cuello debajo no debajo tiene pues un cosido súper también es muy cortita de largo es muy cortita pero bueno el caladito así que tiene en toda la camiseta me parece súper bonita es blanca es la talla m y bueno pues para el precio que tiene y demás que estas camisetas pues salen súper baratas la verdad en chain tenéis camisetas así básicas para diario súper baratas y súper bonita y oye para vestirte así de más a diario pues está súper bien esta camiseta me encanta bueno ya os he enseñado la camis el jersey este como degradado en de rayas en color teja en naranja y demás y ahora pues me lo cogió exactamente igual en rosa como no que me ha dado por el rosa este año o sea a mí me encanta el rosa pero es que este año me ha dado súper fuerte por el rosa y además está también muy en tendencia el rosa este fusia mira igual pero en rosa degradado de rayitas súper chuli súper chuli igual el degradado en la manga me parece súper guay para un labial rosa potente este jersey me súper flipa me súper flipa vamos y además tiene allí así el cuellecito es súper abrigadito pero cortito yo no sé a mí esta moda de los top de los jerseys cortito como los top no me gusta para eso tenemos el verano pero pues eso es lo que hay ahora mismo en tienda física online o como sea y me gusta un montón y los colores vamos me súper flipan me flipa el rosa y si encima bueno es que con el gorrito que llevo hoy también porque es que este colomico robamos pues eso chicas que os recomiendo un montón la ropita de shane es súper abrigadito es de canalé y me encanta el rosa por si no lo he dicho ahora os voy a enseñar una camiseta mira es una camiseta como básica esta es pues vamos es la misma tela del conjunto que os he enseñado gris la misma tela es así como un canalé pero es terciopelito súper finita esto no abriga pero las personas pues que están todo el día con la calefacción y demás como yo es el r6 perfecto porque con esto no te haces de calor en tu casa mira es un verde militar con cuellecito es camiseta sin más de manguita larga y esto pues así también para los petitos vaqueros pues para ponértelo por dentro con un los vaqueritos estos los monfit estos que se llevan tanto ahora pues me gustan un montón vamos me gusta un montón este tipo de de camiseta y además pues eso pues que no es súper calurosa para no para sacarlo con las calefacciones y demás bueno mis chicas otro jersey súper chulo que me encanta este si es súper calentito es un tono borgoña que me encanta el tono borgoña es un tono borgoña también es la talla m todo me lo pido en talla m creo que ya lo he dicho unas pocas de veces pero quiero que lo tengáis en cuenta que es talla m es de manguita larga es así pues una lana es una lana súper bonita como si fuera lana terciopelo una lana súper bonita como la típica lanita de las mantitas de del sofá pues igual y bueno pues así con escote v no es especialmente largo es cortito ya os digo que estas tendencias de las cositas cortas me mata pero bueno incluso te lo puedes poner vamos con lo que te dé absolutamente la gana y el tono así borgoña me encanta me parece súper cookie me gusta un montón este tono igual que el rosa pero este tono con un labial así borgoña me encanta me encanta que por cierto te recomiendo que me sigas por instagram si todavía no me sigues por instagram porque estoy por allí todos los días súper pesada hablando de borgoña de labiales y todo esto pues os aconsejo que me sigues por instagram pues por allí pues soy igual que por aquí el vestidor de vero es sin más bueno mis chicas otro jersey y ya pues es el último jersey que me pedió es este día aquí que tengo que decir que ahí se ve rojo pero es esto es naranja esto no es rojo y me lo pedí como rojo y de hecho en la web ponía que era un rollo y un sangre pero es mentira esto es naranja vamos es naranja no es rojo y yo lo quería rojo ahora que estamos en navidad pero bueno tiene un volantito así en el hombro que coge así pues toda esta zona de aquí del hombrito hacia abajo tiene un mini cuellecito es súper calentito eso no se duda es súper calentito es una lana súper calentita de verdad parece esto una manta y eso pues de manguita larga este es un poquito más largo este sí es larguito no es cortito como la tendencia que hay ahora pero bueno es naranja no es rojo si lo veis en la web rojo y queréis un jersey rojo este no es rojo esto es naranja que oye no me disgusta pues no no me disgusta la verdad pero es que lo quería rojo y esto pues me han timado porque esto no es rojo esto es naranja vamos de toda la vida del señor así que nada un jersey súper chulo súper calentito pero naranja bueno la última cosita de prenda que me cogí fue otro conjuntito este es un rojo borgoña me encanta el rojo borgoña y es muy finito muy finito muy finito así también como de canalé pero es muy 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 finito o sea esto con el frío en pleno invierno no te vale amiga al menos que te pongas un abrigo en lo alto es de cuello redondito es así súper ajustadito es la talla M y tengo que decir que esto es una XS esto es una XS esto no es una M de hecho lo vais a ver como me queda deprensado vamos esto no es una M ni de lejos vamos es que la persona de verdad que tenga un poquito de complejo o lo que sea se prueba una M y es que se ve ridícula porque es que este conjunto no me gusta no me gusta en absoluto como queda porque oye yo no sé por qué pone una M mira el jersey que llevo es una M y se ve que es una M porque es grande pero esto es que esto es una XS de hecho lo estaréis viendo en las imágenes esto por favor que me diga alguien qué clase de M es porque esto no es una M vamos pues eso indigna por la talla pero porque yo por ejemplo que tengo una S me tengo que coger que una XL para que sea una S es que no lo entiendo de verdad os lo digo si os vais a coger este conjunto que es súper bonito cogeros tres tallas más de la que tenéis porque es que si no os vais a llevar una desilusión como yo mira súper bonito tiene en los lados pues así abiertecito los laditos de la camiseta pues lo tiene abiertecito y trae el legging a conjunto me encanta este tipo de conjunto que oye te pones el conjunto y va festiva y el legging es igual el legging si va bien de talla se puede considerar que sí que es una M real pero la parte de arriba ni de coña ni de coña eso la parte de arriba no me gusta nada por la talla no por otra cosa pero estos conjuntos así me parece de verdad que te vistes en un minuto arriba y abajo mis chicas os voy a enseñar una cosita ya que he acabado con la ropa bolsito mirad me he pillado este bolsito ahora ella que está muy integrada con hacerse su outfit diario está ella muy ahora a la moda vamos a llamarlo así pues eso un bolsito negro así como de bandolera con la pues la tira esta para colgártelo vamos estoy un poquito espesa hoy porque es que llevo varios días malas que no he estado grabando y estoy espesita perdonadme eso tiene todos los detallitos en dorado aquí pues se cabe básicamente poco y nada pero bueno para hacer postureo que es lo que yo los quiero porque yo esto nada más que los quiero para hacer postureo porque es que yo no uso en mi vida real bolsos porque es que no lo uso la verdad lo dejo todo en el coche o en el carro del niño que sí mi niño tiene 4 años pero va en carro porque a él le sale de ahí entonces yo lo llevo todo en el carro y ya está entonces no uso bolsos esto es postureo que lo voy a usar para salir a la calle pues no seguramente no que va a ser para 4 fotos más le hecha para el instagram pues seguramente pues ya está pues para eso es entonces me daba igual que no me quepa nada porque en realidad es que no lo voy a llenar de nada y ahora os voy a enseñar dos cositas de bisutería pendientes que me encantan los pendientes me encantan y si son extravagantes así pues más que tampoco me los pongo para diario pues no siempre voy pues con los mismos pendientitos cutres pero oye es lo que tiene es lo que tiene es que hay de moderna pues ya está pues me he comprado dos pendientes que voy a usar pues sí para postureo por lo mismo oye porque es que ni para usado porque es que no salgo de fiestas imaginaros la cutredad de comprar tu pendiente que cuando me lo vaya a poner ya está negro pero bueno mirad que cosa más cuqui por favor sí me lo voy a poner rectifico me lo voy a poner porque es que lo veo y me enamoro pues no sé seguramente lo voy a estrenar en fin de año vamos seguramente no que es que lo voy a estrenar en fin de año pero oye es súper chulo es de esto así que te lo pones y te cubre toda la santa oreja pues eso te cubre toda la santa oreja es muy bonito es postureo puro y duro porque esto lo que tengamos niños te pega un jalón y vamos te abre seis agujeros de golpe en la oreja y es así es así de claro pues nada os estaré enseñando en las imágenes lo maravillosamente bonito que queda que estoy enamorada de ellos pues sí estoy enamorada pero ya veremos con qué outfit me lo pongo porque claro un outfit muy hecho no puede ser tiene que ser un outfit sencillito porque ya de por sí los pendientes dan el pego y los otros pues son estos que son como en forma de rayito como en forma así de rayo que me parece es súper guay todo es de brilli brilli como a mí me gusta y bueno pues esto lo estaréis viendo por aquí pues por el canal porque me lo voy a poner bastante para ese vídeo porque es que para salir a la compra el pan pues no me lo voy a poner evidentemente pero nada y son así pues doraditos es disutería pues de color dorada creo que también lo hay en color plata pero a mí pues yo me gusta más el dorado no sé por qué yo toda mi vida me he llevado vamos toda mi vida me la he pasado gustándome el plata yo todo era en color plata pendientes collares todo era en color plata pero oye desde hace un par de años estoy yo que no cago con el dorado solamente quiero dorado no me pongas nada plateado porque me gusta todo lo dorado en fin ella y sus procesos de vida y nada mis amores pues que este ha sido el vídeo de hoy que gracias por verme que nos vemos en un próximo vídeo que seáis muy felices que mucha energía positiva que cientos de millones de besos que siempre os lo digo y nada pues que me sigáis por instagram que es el vestidor de vero que por ahí os enseño muchas cositas de maquillaje estoy todos los días intentando enseñaros cositas cositas que uso en mi día a día cositas de essence cositas que me gustan que os recomiendo y que me funcionan y nada pues que sin más entretenerme pues nos vemos en un próximo vídeo chao chao